Bueno, ahora tenemos con nosotros, y es un gusto presentarlo nuevamente, a Germán Romano. ¿Cómo estás, Germán? Y si se puede saber, porque Germán es bastante totamundo, no caprichosamente, sino en funciones específicas, si querés nos contás algo de tus actividades actuales. Y después nos interesaba la cuestión deportiva-política, por eso de alguna manera. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Aprovecho también para saludar a Daniel. Yo pensé que era rentado el programa, ¿cómo que no? Te pagamos a vos solo. Bueno, como decía, muchas gracias por la posibilidad nuevamente de dialogar con ustedes, también de comentar, bueno, en este caso, como vos decías, la política y el deporte, que van de la mano. O sea, digo, quien dice algo distinto, porque de hecho vemos, no sé, por ejemplo, las sanciones que ha habido en la historia, las sanciones recientes que ha habido, por ejemplo, respecto de Rusia, ¿no? Por el tema de Ucrania, de parte del Comité Olímpico, de parte de la FIFA, vemos que es una cuestión política, y a su vez, desde las organizaciones en solidaridad con Palestina, y particularmente desde el BNC, que recorremos el BNC, es el Comité Nacional Palestino de Boycott, que desde el 2005, cansándose de que haya múltiples resoluciones que no son particularmente llevadas luego adelante, contra la ocupación, contra la parte y contra el genocidio, dice, bueno, vamos a iniciar campañas de boicot, desinversión y sanciones, tomando como referencia lo que fue la lucha no violenta contra la parte y en Sudáfrica. Y, particularmente, se vienen llevando adelante acciones de boicot deportivo en varios territorios, y de hecho hay algo muy importante para mencionar, para no olvidarnos que la selección masculina de fútbol de Argentina canceló, en su momento, por una campaña que se realizó, un partido que iba a disputar en Tel Aviv, que iba a ser con el seleccionado del genocidio de Israel, y lo canceló. Esto estamos hablando allá por el año 2017, 2018, pasó un tiempito de esa cancelación, y que en su momento, inclusive, desde el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino de Argentina, bueno, se hizo la campaña, y se agradeció a la AFA la cancelación de ese partido, luego se hicieron otras acciones, en cuanto al boicot deportivo, compañeras y compañeros de Uruguay, por ejemplo, hicieron campañas también, respecto de eventos deportivos que iba a participar la selección masculina de Uruguay, pero bueno, esto se viene haciendo en diferentes territorios, y hace muchos años, y particularmente, ahora se inició una campaña, que algo habíamos hablado, no sé Santiago si recordás, en la participación anterior. Sí, sí, algo me acuerdo, y bueno, pero viniendo ahora al más acá, se plantea la posibilidad de que la Conmebol invite a Israel a participar en la Copa América de selecciones. Había un antecedente que, primero, en el caso de clubes, primero Israel participaba en el Campeonato Internacional de Clubes de Asia, hasta que fue boicoteado por muchos países árabes que no querían jugar, y entonces la UEFA le abrió la puerta, estando fuera del territorio, a participar en lo que ahora se llama Champions League, la Liga de Campeones de Europa, que es lo mismo que la Copa Libertadores acá en Sudamérica, a veces con invitados, a veces no. Y ahora, se decía que la Conmebol lo podía habilitar acá. Cosa que no tiene ningún voto significativo, ni geográfico, ni tampoco deportivo, porque si se tratara de algún país, por decir algo, Francia, que pueda aportar algo en lo deportivo, tampoco tendría bien, pero tendría algún sentido. Y en este caso no tiene ningún sentido que Israel participe, salvo pues tiene políticas y eventualmente economía. Tal cual. Santiago, como vos decís, cuestiones políticas, esto es importantísimo, y en pleno genocidio televisado contra el pueblo palestino, en abril del dos mil veinticuatro, la Conmebol firmó un acuerdo con la IFA, que es la Asociación de Fútbol de Israel, y aquí hay algo importante para destacar, que es, durante la firma de ese acuerdo, el presidente de la Asociación de Fútbol de Israel dijo, bueno, tenemos expectativas de participar de la Copa América, la que se está ahora, que arrancó el 20 de junio, y termina el 20 de julio en Estados Unidos. A partir de estas declaraciones, y de que firmaron el acuerdo, se iniciaron campañas de boicot, pidiendo que primeramente no participe, y no se haga un lavado de cara del genocidio contra el pueblo palestino, participando Israel en la Copa América. Y a su vez que se cancela el acuerdo de Conmebol. Bueno, lo primero se logró, porque Israel no está participando de la Copa América 20-24. El listado definitivo se había realizado hace quince días, entonces, a partir de estas declaraciones, a partir de la campaña, se presentaron en ocho territorios, inclusive cartas, y se hicieron movilizaciones a las asociaciones de fútbol, y ese primer logro se hizo, que es que no participe Israel de la Copa América 20-24. Ahora se está utilizando, inclusive, la Copa América para difundir este acuerdo, que acá hay algo importante a destacar, que es el acuerdo de Conmebol, es la finalización de acuerdos de asociaciones de fútbol de diferentes territorios de América, con la asociación de fútbol de Israel. Por ejemplo, AFA firmó en el 2018, por ejemplo, también ha firmado la asociación de México, la asociación de Colombia, ha firmado la asociación de Jamaica, que también participa de este torneo de fútbol masculino. Entonces, en los diferentes territorios se están pidiendo que se cancelen esos acuerdos, y que se cancele el acuerdo de Conmebol. Y hay un punto muy importante también, para quienes nos están escuchando, para comentar que en el año 1985 salió una resolución que se hizo a partir de, obviamente por cuestiones de derechos humanos, que se suscribió una convención internacional contra el apartheid en el deporte. Esto es muy importante tenerlo presente, fue algo de 1985, en donde los países que firmaron se comprometen a sancionar a países que tengan un Estado de aparte, como es de aparte y genocidio contra el pueblo palestino. Entre los firmantes está Bolivia, está Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, que son parte de esta Copa América. Entonces, digo, esto es importante, compartir esta información, porque hasta inclusive, legalmente, o sea, no solo que la Conmebol sea cómplice del genocidio contra el pueblo palestino, sino que legalmente las asociaciones de fútbol de estos países tienen que hacer sanciones, particularmente en este caso sería como, bueno, fue que no participe Israel en la Copa América, pero a su vez, que Conmebol, para los países sudamericanos, que cancele el acuerdo. Bien. ¿Qué expectativas hay? Porque la Conmebol, es una organización muy dudosa, antes criticaban cuando estaba grondona, pero ahora que lo manejan los paraguayos, es mucho más peligrosa aún, a mi juicio. Uf, tal cual, bueno, no tenemos tiempo, porque si no, sería hiper importante hablar sobre los vínculos del sector político de Paraguay con la Conmebol, pero bueno, estamos con poco tiempo, y respecto a la expectativa, acá hay un punto hiper importante que es, tres países, Venezuela, Bolivia, y Colombia, rompieron relaciones por el genocidio contra el pueblo palestino con Israel. Esto es muy importante mencionarlo, destacarlo, de hecho, por ejemplo, hasta Colombia, que era uno de los mayores exportadores de carbón a Israel, hace unos días hicieron el anuncio que iban a dejar de exportar carbón a Israel desde Colombia, esto es una noticia muy importante. Entonces, las expectativas es, la Conmebol, que está compuesta por asociaciones de fútbol de América del Sur, bueno, ya hay tres países que no tienen relaciones con Israel, entonces es de esperar que esta campaña que se está realizando en diferentes territorios logre que Conmebol termine cancelando el acuerdo con la Asociación de Fútbol de Genocidio Israel, así que bueno, venimos haciendo esa campaña y a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando, lo estamos utilizando como etiqueta, como hashtag América sin Genocidio, Fútbol sin Genocidio, pueden encontrar ahí las diferentes publicaciones de las campañas que estamos haciendo. Así que es de esperar que no quiera Conmebol ser cómplice de genocidio contra el pueblo palestino y que decida finalmente cancelar el acuerdo que tiene con la Asociación de Radies. Germán, enviámelo a mí personalmente eso, así lo difundo en el programa y fuera del programa. Porque bueno, este programa no es solamente un programa radial, sino que trata de hacer un poco más que eso, por eso te cuento y les cuento que ya hicimos muchas cosas pero seguiremos haciendo mañana 25 de junio tenemos una actividad en la Facultad de Trabajo Social y lo importante no es que nos prestan el lugar o que saluda el decano o el misericordio decano sino que participan en forma directa tres secretarías de la gestión de Trabajo Social el centro de estudiantes una agrupación de graduados bueno, eso era lo que queríamos porque lugares si bien agradecemos pero tenemos mucho pero nos interesa que se involucren los que nos prestan el lugar y que tomen protagonismo no solamente que sigan nuestros nuestros dichos o nuestra propuesta de sugerencia sino que propongan la suya siempre marcada dentro de la solidaridad palestina y después te cuento y les cuento bueno que que se está publicando en un en un portal de noticias de opinión que yo que yo participo que se llama InfoK notas sobre palestinas y bueno publicamos una de Miguel Libra Lucía y otra de Ramón Pedro Casanova que supongo lo conocerán a los dos uno de el estudio la cátedra libre de estudios palestinos y el otro bueno un internacionalista a full que valoramos porque no es solamente una cuestión racional sino que destila sentimientos a personas le tenemos mucho mucho afecto porque si a lo racional le damos el sentimiento es mucho más efectivo y mucho más convincente bueno te agradecemos y te vamos a volver a invitar y por supuesto estamos siempre dispuestos este programa es un programa libre de aparte y es un programa que siempre estuvo a favor del BDS obviamente que siempre es bueno aparte de contarlo nosotros y hacer algún anuncio que alguien que esté en la lucha concreta cotidiana dé más detalles informe más y clarifique más pero bueno nosotros hacemos lo que podemos y cuando podemos invitamos a gente que maneje más cada tema específico y bueno muy agradecido Germán y te volveremos a invitar por cierto porque la audiencia así como nosotros te valora bueno muchísimas gracias Santiago y muchas gracias a ustedes como siempre por la posibilidad de comentar las diferentes campañas de boicot que se vienen haciendo y bueno y también siempre un gusto conversar con ustedes así que muchas gracias bueno seguimos en Teorios y Piedras por AM740 Radio Rebelde y ahora pasamos a las noticias y la policía de la radio